¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal! Y estamos a miércoles y eso quiere decir que estamos en el ecuador de la semana. Así que para los que esperan el fin de semana ya queda menos y para los que esperan al lunes pues aún queda mucho. Y hoy venimos a reaccionar a Susana Zabaleta porque lo dije en el último vídeo y así que lo prometí dos deudas. Si yo digo que lo voy a reaccionar lo reacciono. Y además que me la habéis pedido un montón. Y además, o sea, para rizar el rizo se ve que en el vídeo que hice de los Sabiñón con mi hija apareció cantando la canción de Pocahontas pero yo no lo sabía. O sea, yo no la conocía y yo no tenía ni idea quién era. Y fuisteis vosotros y vosotras las encargadas y encargados de decirme pues que ella era Susana Zabaleta. Me estoy enrollando demasiado, ¿verdad? Y la canción que me pedís de ella se llama Contigo en la distancia. Y yo tengo que decir que esta canción, si es la que yo pienso, la conozco de la voz de Luis Miguel y la canta en forma de bolero. Pero no es de Luis Miguel. La canción es de César Portillo de la Cruz, que además es cubano. Y él fue músico, letrista y compositor. Para dejarlo claro, un músico es quien toca un instrumento, un compositor es el autor de una obra musical en conjunción de instrumentos y un letrista es quien compone la letra. Que son tres cosas diferentes. Sí que esta canción es de César Portillo de la Cruz, pero yo la conozco gracias a Luis Miguel. Y ahora vamos a verla en el papel de Susana. Vamos a ver cómo la interpreta. Y bueno, va, no me enrollo más y... ¡Música, maestro! Hoy tengo todo encendido, ¿no? Está todo correcto. Susana Zabaleta, contigo en la distancia. Venga, vamos al lío. No existe un momento de luz. Ok, vale, ahora que la he visto, la verdad es que sí que me suena de cuando hice la reacción con mi hija. Sí, sí que es verdad. Vale, tengo que decirlo primero. La grabación es bastante cutre, salchichera. O sea, esto está grabado por alguna persona del público, así que no es la mejor calidad. Pero bueno, la voz. Brutal. O sea, acaba de empezar. Tesitura de soprano. Y es que ha empezado altísima. Pero altísima. Esto nos va a llevar a que esto va a ser una voz de infarto. Totalmente. Madre mía. Vale, voy a hacer un pequeño inciso porque es normal que hay gente que no sepa qué es esto de soprano y demás porque esto de los registros a veces es un poco lioso para el que no lo entiende. Voy a hacer un resumen súper rápido. En mujeres, digamos que lo vamos a clasificar en tres categorías. Soprano, mesosoprano y contralto. Las soprano tienen una voz más aguda. La mesosoprano pues tiene un timbre un poquito más grave que las soprano. Y ahí lo vamos a subdividir en tres categorías más. Ligero, lírico y dramático. Y por último, las contralto pues tienen un timbre muy grave. Realmente el 2% de las mujeres pueden llegar a esta tesitura vocal. Es muy difícil llegar. Y luego pasamos a los registros de los hombres. Contratenor, tenor, barítono y bajo. El contratenor sería algo así como la soprano en la mujer. Se emplea mucho la voz de falsete, la voz de cabeza y la voz de pecho. El tenor en los hombres diríamos que es una voz intermedia, ¿no? Es una voz como con registros medios. El barítono pues tiene un registro más profundo que el tenor. Y el bajo pues es el más oscuro, ¿no? O sea, el que tiene el registro más grave y más oscuro de todos. Esto ha sido un resumen muy rápido para que todos entremos un poquito en materia. Bueno. Eh, sensual la chica, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Me quiero sumar tú Ni quiero escucharla Si no me sumas tú Y es que te hace pedir Está cantando lírico, está cantando ópera Y en ópera, aparte de cantar así Lo que se hace es que Es que, es que, es que, es que, es que, es que Me he quedado en blanco Es que se interpreta también mucho Y es lo que está haciendo Está cantando perfecto e interpretando perfecto ¿Qué más se le puede pedir a un artista? Más allá A ver si llega Más allá De tus veras De los ojos y las estrellas Ojo, eh Qué delicadeza, me encanta Fijaros qué facilidad para hacer esos melismas Y os recuerdo que lleva toda la canción en una quinta octava Esto no es moco de pavo, pero es que ahora ha subido a una sexta octava Y la está manejando como quiere O sea, tiene una facilidad pasmosa Y luego, otro aspecto muy importante es la tranquilidad, la parsimonia Y el saber estar en el escenario para interpretar como está interpretando ella O sea, que esto es una actuación de 10 Pero de 10, sin lugar a duda ¡Qué bonito! Más allá de tus brazos Del sol y las estrellas ¡Oh, cómo suena eso! ¡Oh, cómo suena eso! ¡Madre mía! Susana, hija mía Ya has comido el escenario ¡Guau! Vale, tengo que romper una lanza a la persona que ha grabado Porque al principio he dicho que la grabación era un poco cutre, salchichera Y es verdad, se ve un poco mal Pero ha sabido hacer una cosa que a mí me encanta Y es darle protagonismo también a los músicos Ha enfocado a los músicos y eso es una cosa que a mí me encanta O sea, yo no únicamente me fijo en las técnicas vocales Yo veo una actuación en un conjunto de personas que están haciendo arte Y para ello está la persona que canta y las personas que tocan los instrumentos Así que para la persona que ha grabado, un 10 Bueno, pues ya tenemos en el canal a otra pedazo de artista Pero México, ¿qué ocurre con México? O sea, esto parece una tomadura de pelo No es que hagan 5, 6, 7, 10 o 15 artistas buenas Es que esto es inacabable O sea, yo a este paso el canal va a durar 700 años Imagináis un ales aquí, todo arrugado, todo viejecito Diciendo, Siri, estás haciendo un sol menor y un fa sostenido Oye, pues ojalá, ¿eh? O sea, yo firmaba ya para estar toda la vida aquí haciendo reacciones Y que vosotros lo veáis O sea, yo firmaba Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Os quiero! Muchísimas gracias por tu tiempo Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like, suscribirte y un comentario Que es que eso me ayuda un montón Y si además me quieres seguir en mis redes sociales, este es mi Instagram Además, podemos hablar más personalmente Y como siempre digo, nos vemos en un próximo vídeo ¡Os quiero familia!